Una posición, y vamos a interpretar una pieza que lleva por título Aires del Mayab. Tuve la suerte, señores, de haber nacido latino, y para más el destino me entreveró entre canacones. Oficios habrá mejores, pero entrando a comparar, nadie me puede negar que entre un cuervo y un canario, el primero está de duro, porque no ha aprendido el cuervo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!